¡Prepárate! Ha llegado a tu ciudad el nuevo negocio de alquiler de bicicletas. Cucobike. Nuestras bicicletas eléctricas harán las delicias de cualquiera que haya soñado alguna vez con ser ecologista. Encenderlas es tan fácil como utilizar una llave. Al hacerlo, el usuario inicializará el circuito que pone en contacto la batería de litio con el motor de la bicicleta, disponiendo así de una autonomía de circulación que puede llegar hasta los 100 kilómetros de distancia. Claro que para eso hay que no excederse con el Kerst. Las Cucobikes vienen equipadas de serie con un cuenta kilómetros con tres clases de registros y el exclusivo sistema de asistencia al pedaleo que puede ahorrarle de un 40 a un 70% de esfuerzo, según lo usen en el modo eco o en el modo normal. Iniciar la marcha en una cuesta inclinada jamás resultó tan sencillo. Nuestro que este catapultará a 6 km por hora indistintamente la marcha que lleves puesta. Y para el motor es tan fácil como frenar una bicicleta. ¿Y te has fijado en nuestras llantas reflectantes? Pues son mejores de lo que parecen. ¿Te imaginas poder circular por cualquier camino sin tener que preocuparte por ninguna sorpresa inoportuna? Pues con nuestros neumáticos antipinchazos ese sueño ya es una realidad. Nuestro neumático está recubierto por un gel reparador especial que reacciona automáticamente a los pinchazos, distribuyéndose sobre su superficie y solidificándose para reparar cualquier posible rasguño en la goma de éste. Y así podrás seguir rodando. Además las Gucobites también incorporan iluminación frontal. Iluminación trasera, con batería independiente, así garantizamos una óptima visibilidad ante cualquier circunstancia. Y una útil cesta portátil de fácil manejo. En ella podrás llevar la merienda. La cámara de fotos. Y cualquier cosa que se te ocurra, incluida la compra del día. Y por si eso fuera poco, nuestras Gucobites también vienen de serie con un candado y una vaca porta equipajes trasera. ¿Crees que ya sabes todo lo que Gucobites puede hacer por ti? Si te pasas por Jaca tienes una cita obligada con nosotros, pues somos los únicos que queremos hacer de tus paseos en bici una experiencia inolvidable. Gracias.